¡Qué sangre fría! Olga Moreno deja helados en Supervivientes con lo que ha sido capaz de hacer ante Lara. El público no sale de su asombro ante el cinismo de Olga Moreno tras lo que ha hecho en una dinámica de Superviviente 2021 con Lara Sáenz. Superviviente 2021 ha apostado por innovar en los juegos y dinámicas para así diferenciarlos de los emitidos en años anteriores por este mismo motivo durante la emisión de la versión de Supervivientes con lesión Honduras capitaneado por Jordi González se ha presentado una nueva dinámica que pone en el disparadero a Olga Moreno, tal y como ha explicado Lara Álvarez. Desde Honduras los concursantes deben seleccionar dos frases entre las numerosas tablillas que se les da con frases o críticas anunciadas por sus compañeros. Precisamente la copresentadora del formato se ha encargado de enfatizar que de entre todas esas críticas dos de ellas por cada concursante habían sido pronunciadas por sus compañeros. La primera en juzgar ha sido Lara Sáenz, que ha escogido dos tablillas de entre las cuales una contenía una crítica verdadera por parte de uno de sus compañeros. En concreto la crítica acertada mencionaba, debería hablar mejor de sus compañeros y no mandar tanto. Conforme ha ido desarrollándose la dinámica la superviviente ha descubierto que esta es una de las críticas más recurrentes hacia ella. Posteriormente descubría que la otra opción era una frase pronunciada por Olga a sus espaldas. La famosa frase que ya provocó gran polémica en el plató dice en cuestión, prefiero tenerla de amiga que de enemiga. Esta también me toca la fibra, porque es en plan, es mejor tenerla cerca y controlarla que no así sin saber lo que va a pasar. Fueron las palabras de Lara nada más conocer el contenido. Al reconocer la frase, Olga Moreno ha pedido que descubriesen si es verdad o no. Ante la inesperada petición, la presentadora ha conseguido el permiso de la organización y poco después la afirmación de Olga. Una vez se ha descubierto la veracidad de la frase, Sagen ha comenzado a buscar al autor o autora de la misma. Puedo intuir quién la ha dicho, creo que Carlos. Sin embargo, la conductora asturiana le ha comentado, no, no solo de los compañeros que están aquí. Las redes tienen claro su veredicto a Olga. Tras este comentario, Olga ha querido matizar el significado de la frase asegurando, es mejor tenerla más cerca que lejos. Al escuchar eso, su amiga Melissa le ha corregido remarcándole el cáliz negativo de la anunciada originariamente por Olga junto a Gianmarco. A pesar de esta intervención, hasta el momento Lara Sagen desconoce quién ha podido comentar eso, mientras que la superviviente ignora la procedencia del contenido de la tablilla. Las redes sociales no son ajenas y han comenzado a señalar a la verdadera culpable. Asimismo, también ha encargado duramente contra dicha concursante por el cinismo empleado cuando, al ver la frase, ha expresado, ¡qué fuerte! De hecho, son constantes los calificativos de embustera y cínica que Olga se ha ganado en redes. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.